En 2021 podría surgir la primera generación de mexicanos pensionados con el sistema de cuentas individuales de las Afores, ya que será cuando se cumpla el tiempo establecido por la Ley de Semanas de Cotización bajo ese régimen, aseguró el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, Carlos Ramírez Fuentes. Recordemos que la generación 97 nació el 1 de julio del 97 y el 1 de julio del 2021 se cumplen las 1.250 semanas de cotización. Entonces, en un supuesto de que un trabajador haya entrado a trabajar a los 40 años, vamos a pensar, en el 1 de enero del 97, el 1 de enero del 2021 tendrá 64 años y tendrá suficientes recursos en su cuenta, bueno, tendrá suficiente tiempo de cotización y por tanto podría optar por jubilarse con las nuevas reglas. Sin embargo, consideró poco probable que haya un pensionado de la generación Afore, es decir, trabajadores que comenzaron a cotizar con el régimen de la Ley de 1997, que cumplan con las condiciones para que eso se dé, por lo que tendrá que pasar una década o un poco más para que salga la primera pensión bajo ese sistema. Probablemente habrá alguno trabajador que ocupe esta situación, pero la inmensa mayoría de nuestros ahorradores, no perdamos de vista, eran trabajadores jóvenes al momento de que empezó el nuevo sistema y por tanto lo más probable es que todavía estén 10 o 15 años más en el sistema ahorrando. Entonces yo te diría que para tener un volumen importante de ahorradores bajo el nuevo sistema, a partir del año 2030 es cuando veremos a esa generación ya de manera mucho más vigorosa. En plática con Otimex, recordó las reglas del sistema de contribución definida con las que un trabajador tiene derecho a la pensión. La regla establece que una vez que un trabajador cumple 1.250 semanas de cotización, a partir de ese momento tendría derecho a pensionarse con las nuevas reglas del sistema de contribución definida. Refirió que diversas encuestas revelan que a los mexicanos les gustaría recibir como pensión 60, 70 o hasta 100% de lo que en la actualidad ganan, pero resaltó que para acceder a eso es necesario ahorrar y 6.5% de lo que hoy se aporta de manera obligatoria es la mitad de lo que se requiere para alcanzar dicho objetivo. El ahorrador tiene que cobrar conciencia que lo que está ahorrando en su cuenta de Afore no es suficiente para alcanzar el objetivo y la meta de tener una pensión suficiente o al menos acorde a las expectativas de la mayor parte de los ahorradores. No hay ningún sistema de pensiones del mundo, ninguno, de beneficio definido o de contribución definida que reciba 6.5% de aportación y que pague pensiones del 60% que sería el objetivo. Ninguno. En todos los sistemas de pensiones de beneficio definido o de contribución definida que se pagan mayores pensiones, los montos de ahorro son mucho más altos. Entonces, esos son los que están ahorrando. Los que, pero no perdamos la vista que solo ahorran 4 de 10. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.